...de la tarde de hoy, 12.50. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Cuando recargas, tendré por siempre, estás conectado. Recarga en nuestros puntos de venta, tu operador favorito de datos o minutos. Las balotas se han detenido. El número 9, primera balota. El número 9, segunda balota. El número 9, tercera balota. Y el número 1 en la cuarta balota. 9991.